Eleazar Gómez, el actor que formaba parte de la telenovela llamada La Mexicana y el Güero, no es el único actor que ha tenido que ser reemplazado recientemente en una producción de Televisa. Aunque por motivos sumamente distintos, el melodrama Vencer el Desamor de la cadena Univisión, el cual por cierto ha tenido un exitazo con la audiencia, se vio obligado a reemplazar en los últimos días a uno de sus actores tras haber contraído el padecimiento que ha estado afectando a México y al mundo entero. Es por eso que aquí, en el Muro de la Fama, te traemos toda la información. No te puedes perder de este video, ¡bienvenidos! A finales de octubre se dio a conocer que la producción Vencer el Desamor había detenido las grabaciones después de haber informado que alguien del elenco estaba padeciendo esta enfermedad. En ese momento se adelantó que no se retomarían las actividades hasta confirmar que no hubiera otro contagio. Hace una semana, Patricio, el hijo del actor mexicano Leonardo Daniel, quien interpreta al personaje de Lino en la telenovela, usó las redes sociales de su papá para confirmar que sí, lamentablemente este actor, se había contagiado de este padecimiento. El joven aclaró que su papá sí se encontraba hospitalizado, pero no intubado, aunque sí llegó a estar en terapia intensiva. Medios de comunicación también informaron que la esposa de Leonardo Daniel también estaba enferma, pero el joven aclaró que su mamá ya se encontraba mejor y que iba de salida. Es ahora que la productora Rocio Ocampo utilizó su cuenta de Twitter para notificar las actualizaciones que había en esta telenovela en torno a la ausencia del intérprete de 66 años. Rocio Ocampo escribe en su cuenta oficial que para Grupo Televisa y para su producción, la prioridad era el talento humano con el que trabajaban día con día. Agregó que la decisión de sustituir a Leonardo Daniel tenía dos objetivos, salvaguardar la salud y no arriesgar la recuperación del actor, quien ha participado en producciones como Cuna de Lobos, El Señor de los Cielos y Más Sabe el Diablo, entre otros. Finalmente, Rocio Ocampo también quiso dar a conocer el nombre de Quién se pondrá en los zapatos, de Lino Ferrer en Vencer el Desamor. Y es Marco Treviño, quien se incorpora al elenco de la telenovela. En los últimos años, este actor ha participado en exitosísimas producciones, como El Señor de los Cielos y Los Miserables. Por su parte, Marco, tras haber sido confirmado como parte del elenco de esta telenovela, quiso agradecer en su cuenta de Instagram con un mensaje, el cual dice lo siguiente. Agradecido de esta oportunidad y de la confianza depositada en mí, es un gran equipo y me entusiasma ver que este reto enorme lo enfrentaremos todos como uno. Mi abrazo para Leonardo, deseando su recuperación total. La primera aparición televisiva que tuvo Marco Antonio Treviño data del año 2000, cuando actuó en la telenovela llamada Todo por Amor. Aunque su trayectoria empezó en 1985, cuando fue parte del elenco de la cinta Doña Erlinda y su hijo. La telenovela Vencer el Desamor ha pasado por muchísimos obstáculos. Esta producción iba a empezar grabaciones en abril y se iba a estrenar en el mes de julio. Lamentablemente, el aislamiento y la enfermedad los obligó a recorrerse dos meses. Este melodrama protagonizado por Claudia Álvarez y el guapísimo David Cepeda, por fin empezó a grabarse a finales de junio. Por supuesto, como el resto de las producciones de Televisa, esta historia sigue los más estrictos protocolos sanitarios para evitar el contagio. Se puede decir que esta telenovela sí que sorteó el aislamiento durante cuatro meses. Esto fue El Muro de la Fama, dime aquí abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas de que Marco Treviño va a sustituir al actor Leonardo Daniel? ¿Qué te ha parecido hasta este momento? La historia vencer el desamor. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda activar la campana de notificaciones para que así la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo. Y checa todo nuestro contenido. Espero que tengas un fabuloso día. Nos vemos muy pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!